Hola, buenas tardes, soy Andrea González, soy arquitecta, tengo una especialización en gestión cultural y patrimonial y quiero en este momento, en nombre del equipo de la Fundación Ortega y Gasset Argentina y del equipo de la Universidad Católica de Santa Fe, darles la bienvenida a este nuevo programa que estamos iniciando que es el programa de gestión, producción y administración cultural. Nuestro lema o nuestra idea rectora para trabajar es fortalecer líderes locales a través del patrimonio del turismo. Los temas que vamos a trabajar van relacionados justamente con todo el quehacer de la gestión cultural. La gestión cultural enfocada en lograr el desarrollo local y regional, el financiamiento y la administración económica de la cultura, la gestión del patrimonio cultural para lograr también programas de turismo responsable y sostenible, la comunicación y el marketing cultural tan importantes para que nuestros proyectos puedan ser exitosos, la gestión de museos y de espacios culturales en general, toda la temática de lo que es hoy las industrias creativas, que no es menor y es todo un mundo que aporta al desarrollo local y regional. Y como cierre y a lo largo de todo el proyecto, perdón, de todo el programa, vamos a tener también un seminario-taller de diseño, producción y seguimiento de proyectos culturales, porque es muy importante que para cada proyecto vayamos viendo todas las etapas necesarias para justamente lograr un producto cultural exitoso y que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Como les decía, este es un programa que está conformado por nueve cursos. La participación en estos cursos puede ser independientemente en cada curso o bien si se quiere acceder al certificado de general, habrá que cursar todos los nueve cursos en sus instancias y presentar un trabajo final que es de orden muy práctico y de aplicación muy concreta en la realidad y en el territorio donde cada uno de los alumnos se vayan a desarrollar.